Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es Adriana Cuaro, de Pedro Corritch. Este es el informe diario para el día martes 22 de junio de 2010. Comenzamos con el par euro dólar que cotiza 1.2263 en estos momentos con una firme tendencia bajista en el gráfico de 4 horas luego de un quiebre que presentó ayer en la zona de 1.2380 con su correspondiente pullback, tras lo cual se aceleró la caída del euro que busca su primer soporte en la zona de 1.2235 seguido de 1.2205, 1.2175. Al alza 1.23, 1.2295, 1.23, 1.2335 y 1.2360 son dos objetivos alcistas para tener en cuenta. Hay que considerar que en el gráfico diario el par había quebrado una pequeña línea de velocidad que nuevamente vuelve a ser el objetivo bajista para las próximas jornadas y que en este caso se ubica en la zona de justamente 1.2170. Los indicadores en el gráfico de 4 horas muestran que en el indicador de momento una buena aceleración bajista, el R6 todavía lejos de la zona de sobreventa y los estocacios que ya en esta instancia no aplican. Se ha encontrado un soporte en la media móvil exponencial de 60 periodos que finalmente fue vulnerada en las últimas horas. En cuanto a la alivio esterlina, está cotizando a 1.4729, en estos momentos contra el dólar, con tendencia también bajista en el gráfico de 4 horas, después de un quiebre de línea de tendencia similar al del euro, pero mucho más tardío. Esto se dio en 1.4760, tras lo cual hubo un pullback contra la línea de tendencia y nuevamente comenzó a caer la libra con un mínimo hasta el momento en 1.4695, que es el primer soporte de importancia. Si es más abajo, 1.4645, 1.4605 van a ser los objetivos bajistas para tener el cuento. Adicional cita, 1.4770, 1.4810, ya nuevamente un pullback, así es el línea de tendencia quebrada, anteriormente son los objetivos para conciliar. Al igual que el euro dólar, momento y RSI buscando señales o dando señales bajistas, momentos más acelerantes, RSI lejos de la zona de sobreventa, y ya después de dar una muy buena señal bajista en esta instancia, y explocativos que no aplican en este caso. El dólar yen cotiza a 90.67 en estos momentos, con tendencia también bajista en el gráfico de 4 horas, con soportes en 90.45 y 90.20, y zonas de resistencia en 90.95 y 91.15, 91.20. En este caso, el gráfico diario nos muestra un nuevo punto de apoyo de precios contra la línea de tendencia que había sido quebrada el día viernes, sin embargo, no había podido ser confirmado ese quiebre, pero nuevamente el precio busca esa línea de tendencia por ahora sin poder quebrar. En el gráfico diario ya comienza a verse en las alcistas, esto es un agotamiento del movimiento bajista anterior, y en el gráfico de 4 horas todavía hay señales como para que quiebre esta línea de tendencia, en cuyo caso va ya el veneno que sucede mañana, pero en el gráfico diario ya cambiaría esa tendencia alcista que se está gestando si esta línea de tendencia es vulnerada y superado inclusive el segundo soporte 90. Por el momento, el paro presenta en el gráfico de 4 horas un movimiento bajista importante, guiado por una línea de tendencia, seguido por una línea de velocidad, inclusive que había sido quebrada el día de ayer, cosa que no pudo sostenerse con el paso de las horas. El dólar canadiense está cotizando a 1.0233, en estos momentos con tendencia ligeramente alcista en el gráfico de 4 horas, luego de quebrar el precio de una línea de tendencia bajista que proviene de muy lejos, o sea, de la zona de 1.0677, que tuvo varios puntos de apoyo y que está en este momento bordeando el precio, formando una pequeña figura de continuación de tendencia que va a estar confirmada al quiebre de la primera zona de resistencia en 1.0255, en cuyo caso 1.03 y 1.035 son los próximos objetivos alcistas para considerar. Hay que buscar inclusive en las zonas anteriores de resistencia, en este caso sería un soporte muy, muy inmediato, en la zona de 1.0220, que no lo habíamos marcado para no tapar el precio, pero donde hay una serie de mínimos muy importantes de la semana pasada, que si es quebrado nuevamente esta zona, ya nuevamente el precio se iría a buscar los próximos soportes en 1.0185 y 1.0140. El dólar australiano está cotizando 0.8745 en estos momentos con tendencia bajista, en el gráfico de 4 horas todavía no ha podido cobrir un gap de inicio de sesión, esto fue el lunes en la sesión asiática en 0.8715, y posteriormente, una vez que cubra ese gap, donde inclusive tiene una línea de soporte y una línea de tendencia, más abajo tiene soportes en 0.8670 y 0.8635, con dirección alcista 0.888 y 0.8860, con una parada intermedia en 0.8830, son los objetivos al alza para tener en cuenta. Finalmente, el franco suizo cotiza a 1.1114 en estos momentos, con tendencia ligeramente al sistema hidráulico de 4 horas, y objetivos en 1.1150, 1.1190 y 1.1245, con una resistencia intermedia en 1.1220. En dirección bajista los soportes se ubican en 1.1050 y 1.0990, ya quebrando, probablemente 1.1050, pero no parece demasiado probable esta posibilidad, habida de cuenta de que los indicadores muestran un probable movimiento al cita del precio en las próximas horas. Amigos, tengan todos una excelente jornada de operaciones, nos vemos mañana en el próximo.